Continuamos con el minijuego. Muerte y estados. Vamos a añadir que el personaje muera al tocar la lava. Vuelvo a hacer visible el avatar. Maximizo el editor lógico. Añado un sensor collision y le pongo por nombre toca lava. Activo la sensibilidad a material pinchando en el botón M barra P y en el material elijo mat lava. Cuando el avatar toque lava se activará. Quiero que con tocarla muera. Cuando el personaje muere debe lanzar una animación, reproducir un sonido y hacer que no se pueda controlar más el personaje. Para ello vamos a usar los estados. Pulso el signo más que hay junto a los controladores del avatar. Me aparecen estos cuadraditos que representan distintos juegos de controladores. 30 en total que pueden estar visibles o no bloque de arriba y activos inicialmente o no bloque de abajo. Por defecto tengo el estado 1 activo inicialmente y ese mismo estado es el único visible. Vamos a hacer que cuando toquemos la lava pasemos a un segundo estado invalidando toda la lógica del primero. En ese segundo estado se va a reproducir la animación de morir y sonará el efecto de sonido de muerte. Tengo que cambiar el estado tanto en el esqueleto como en el avatar para que queden invalidados los controles actuales de ambos. Añado en el avatar un actuador state, estado, al que llamo muerto. Y en él pongo el modo set state, fijar estado, y justamente digo que se active sólo el segundo estado, este segundo cuadradito. Hay otros modos para añadir estados, quitar estados y conmutar estados. Añado también un controlador AND y conecto. El sensor toca lava y el último AND. Luego este AND y el actuador muerto. Colapso ambos. Esto que hemos hecho simplemente hará que desaparezca toda la lógica del avatar. No lo podré controlar. Ahora en el esqueleto añado un actuador state exactamente igual. nombre muerto, modo set state y el segundo estado activado. Añado un controlador AND y conecto el sensor toca lava con el AND creado y el AND creado con el actuador muerto. Ahora es cuando viene lo interesante. Colapso los estados del avatar y expando los estados del esqueleto. Pulso el segundo cuadradito de la zona de visible y esto hace desaparecer todos los labrillos lógicos del esqueleto que estaban asociados a controladores del estado 1. Estoy en el estado 2. Añado un sensor ALWAYS llamado AL MORIR, pues se va a activar en el momento que entra este estado. Añado un actuador ACTION con nombre MUERE. Dejo el modo PLAY. y elijo la animación MORIR. Tengo que girar la rueda del ratón hacia abajo para encontrarla. Pongo fotograma inicial 1 y fotograma final 40. La capa no importa pues los otros actuadores ACTION han desaparecido al entrar en este estado. Añado un controlador AND y conecto sensor y controlador y también el actuador. Lo colapso. Añado un actuador SOUND y en él cargo el sonido MUERTE.WAV. Lo conecto al mismo controlador AND de antes. Puedo volver a dejar visible el primer estado pulsando aquí, pero no debo tocar los estados iniciales pues debe ser solo el primero. Minimizo. Hago invisible el avatar. Maximizo la ventana 3D. Lanzo el juego. P. Me encamino hacia la lava y al tocarla... No. No funcionan los controles y solo puedo salir con escape. Minimizo la ventana 3D. Empaquetar archivos. Antes de guardar el fichero vamos a asegurarnos de que incluye los sonidos. Voy al menú FILE y elijo EXTERNAL DATA y PACK ALL INTO .BLEND. Empaquetar todos en el .BLEND. Esta es una medida interesante para asegurarnos de que todos los archivos externos queden incluidos dentro del .BLEND. Arriba en la cabecera de la ventana de información al hacerlo me dice que ha empaquetado cuatro archivos. Si tiro de su borde veo los mensajes de lo que va haciendo la aplicación. En particular aparecen unos mensajes de error en rojo porque no ha sido capaz de empaquetar dos imágenes que fueron las que usé para el diseño del personaje. No es importante. Dejo la ventana colapsada y salvo el resultado. Como minijuego00.BLEND. Gracias.